Desde hoy hasta el próximo 23 de noviembre ya se pueden votar los carteles anunciadores del Carnaval a través de la página web del Ayuntamiento de Villarrobledo. Un procedimiento puesto en marcha este año a través del Área de Cultura para que todos los ciudadanos puedan participar en la elección del mejor cartel que representará al Carnaval 2019. Queríamos dar una mayor participación a todo el mundo de forma que no fueran exclusivamente como venían siendo hasta ahora las comparsas las que decidieran el cartel anunciador del Carnaval sino también que participase la gente de Villarrobledo manteniendo por supuesto también la implicación en este caso de las comparsas. La concejala de Cultura Trinidad Moyano explica que a partir de hoy los carteles que se han presentado al concurso van a estar expuestos físicamente en el claustro del Ayuntamiento y también se podrán visitar a través de la página web municipal villarrobledo.com en el apartado de votaciones donde además de forma telemática se podrá votar por el que más guste a cada uno previo registro en dicha página. Todo el proceso para el registro y votaciones estará debidamente explicado al detalle también en la página web del Carnaval y en la de Cultura. Explica Moyano que el objetivo es tener un cartel anunciador del Carnaval con el mayor consenso posible distribuyendo las votaciones entre secciones por un lado la del público por otro las comparsas y por otro lado el voto de un jurado formado por profesionales. Lo que se pretende es tener un cartel anunciador con el mayor consenso posible, por tanto habrá tres votaciones, un tercio de esa votación es la que haga el público en general, todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo, un tercio es la que también es un 33% de esa votación será también la que realicen las comparsas que también tendrán su papel en este caso y el tercio restante también pues un jurado formado por profesionales del mundo de diseño gráfico y demás. Segundo Camacho técnico del Área de Cultura explica que para poder realizar la votación es necesario estar registrado, opción que da la página web al acceder al apartado de votaciones. Al acceder al enlace de registro se deben rellenar los campos que se solicitan y elegir una contraseña para futuros accesos. Una vez cumplimentados todos los pasos se reenviará un enlace al correo del solicitante a través del cual terminar el proceso que da opción a la votación, todo ello con la intención de que no se dupliquen los votos, además las votaciones son secretas y en ningún caso se vinculan al nombre del usuario. Vamos a suponernos que nos salen mensajes de errores y que hemos probado todo y nos falla. Aún así, esos mismos datos del registro se nos pueden enviar a esta dirección a votaciones arroba villaruledo punto com y nosotros os hacemos el registro, os damos una contraseña provisional y una vez que entréis, cambiéis la contraseña para que nadie podamos utilizar vuestro registro para hacer votaciones que no queráis hacer. Una vez registrados ya se puede realizar la votación del cartel cuya imagen puede verse digitalizada y numerada registrándose los votos en la plataforma, contabilizándose y publicándose una vez cerrado el plazo.